Después de este video, solo querrás comer carne molida como esta. Para empezar, en un bol añadiré 500 gramos de carne picada, 4 dientes de ajo picados, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de pimienta negra, un huevo, media taza de aceite, una cucharadita de sal, una taza de pan rallado y voy a mezclar. Por cierto, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Ahora voy a tomar una parte de esta masa y le voy a dar forma de bolitas. A continuación, voy a cubrir una placa de horno con papel de horno y voy a añadir las bolitas. Después de eso, voy a untar aceite de oliva por encima y lo voy a llevar al horno a 170 grados por 15 minutos. Si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Para continuar, cortaré una zanahoria en trozos pequeños. También cortaré una patata en trozos pequeños. También necesitaremos un pimiento rojo y un pimiento verde. Los cortaré en trozos pequeños. Y si has visto este video hasta ahora, es señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que escribe en los comentarios, me encanta la carne. En un bol agregaré 3 cucharadas de salsa de tomate, media taza de agua, una cucharadita de orégano y revolveré. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Ahora en un plato voy a poner las verduras que hemos cortado, la carne, toda la salsa que hemos hecho y lo voy a meter al horno a 180 grados durante 40 minutos. Y nuestra receta ya está lista. Ahora solo disfrútala. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Nos encantaría saber. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!